Esta reseña forma parte de la mega reseña de los reviewers del anonimato, así que con su permiso, Morphosis. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la década de los 90, digamos que los Power Rangers es una de esas, en especial, la primera serie, Mike T. Morphine Power Rangers. Creo que si pensamos hacer una review de esta serie, me sería casi imposible no mencionar las palabras Super Sentai en varias ocasiones, así que brindemos un poco de trasfondo primero. Desde 1971, en Japón, se vienen emitiendo series bajo el nombre de Super Sentai, las cuales son series pertenecientes al género de Tokusatsu. Estas series llevan en emisión por ya más de 40 años hasta la fecha, pero no fue sino hasta 1992, donde se decidió realizar una adaptación con actores americanos de dichas series. De hecho, Mike T. Morphine es una adaptación de la serie número 16 de Super Sentai, Kyoru Sentai, Zurenja. Esta idea fue obra de Aime Saban, quien es considerado como el padre de los Power Rangers, cuando durante uno de sus viajes a Japón, quedó fascinado por la idea de la serie Super Sentai y el concepto de Tokusatsu en general, queriéndolo adaptar a América. Originalmente, Saban pretendía comenzar a adaptar la serie anterior a Zurenja, Kyoru Sentai, Jettoman, pero por motivos de negociaciones y desarrollo de producción, se tuvo que esperar a la siguiente generación. Y así es como Mike T. Morphine Power Rangers nació, ¿y adivinen qué? La serie fue un rotundo éxito, llegando a ser la serie más longeva de los Power Rangers, con 145 capítulos divididos en 3 temporadas y una película. ¿Pero cómo es que resultó tan exitosa? Pues digamos que esta serie es un enorme compilado de todos los elementos populares de la época. La serie estaba enfocada hacia un público infantil, con personajes que aunque pecaban de genéricos para los estándares actuales, eran figuras fácilmente identificables, y más tras la división de colores. Además, todos los Rangers eran populares, quizá algunos más que otros, pero siempre habían fans de cada uno de ellos. El diseño de los trajes no solo era llamativo, sino que si lo comparamos a varios diseños de los Sentai anteriores, digamos que a estos te los podías tomar un poco más en serio. ¿Qué carajos es eso? O, además, que cada uno poseía su respectiva arma, llamando aún más la atención. Todo esto fomentó aún más el desarrollo de merchandising, principalmente figuras de acción, las cuales, junto a las tortugas ninja y los caballeros del zodíaco, eran de las figuras más codiciadas en el mercado. Créanme si les digo que, si recibías una de estas figuras para navidad, eras el niño más feliz del mundo. Otro elemento popular de esta serie era la implementación de robots gigantes llamados Zords, que representaban dinosaurios, y seamos sinceros, ¿quién no adora los dinosaurios de niño? Estos se ensamblaban para formar al Megazor, un robot gigante, el cual utilizaban para combatir a las fuerzas del mal comandadas por la villana Rita Repulsa. Y ya que empezamos a mencionar un poco los detalles, hablemos de la trama de la serie. Después de 10.000 años, la villana Rita Repulsa escapa de su prisión en la luna y decide tomar venganza de quienes la atraparon, conquistando el planeta Tierra. Mientras tanto, Zordon, un ser interespacial, decide reclutar a 5 adolescentes con actitud y otorgarles las monedas del poder, con las cuales podían usar los poderes de criaturas ancestrales, y así, con sus armas y los Zords, podrían hacer frente a los intentos de Rita de conquistar la Tierra. Como podrán notar, la trama es algo básica, y esto se debe no solo a que su audiencia es un público infantil, sino que también buscaba que en la mayoría de sus episodios sean básicamente autoconclusivos, destacando pocos eventos importantes en la serie. Básicamente, cada capítulo se desarrolla de la misma manera. Comenzamos con los protagonistas de la serie interactuando en el centro juvenil o en la secundaria, donde surge alguna especie de problemática o situación particular. Rita, quien está constantemente observándolos, toma ventaja de dicha situación y crea un monstruo en base a dicho problema. Normalmente, a partir de este punto, empieza toda la secuencia de batalla, la cual tiende a tener el mismo orden. Los jóvenes se enfrentan a los Minions sin transformarse, los vencen, van a la base, les informan del monstruo, se transforman, lo enfrentan, el monstruo crece, llaman a los Zords, se transforman en el Megazord, lo derrotan, y todo vuelve a la normalidad, aprendiendo una valiosa lección en el proceso. Ahora, seguramente de niños no lo notábamos, pero quienes miren la serie hoy en día, seguramente notarán algo bastante particular. Durante la secuencia donde vemos a los adolescentes interactuar, el ambiente y el desarrollo no es muy diferente al de sitcoms como por ejemplo Salvados por la Campana. Y durante las secuencias de acción, el ambiente cambia, y esto forma parte de una fórmula mágica que los Power Rangers emplean hasta el día de hoy. Verán, digamos que un 70% de las secuencias de acción de los Power Rangers son en realidad montajes tomados de la serie japonesa. Eso explica por qué no solo las coreografías de los jóvenes peleando sin traje son tan diferentes a cuando los usan, que incluso cuando graban escenas americanas con los trajes, se nota increíblemente la diferencia en la calidad de los mismos trajes, aunque obviamente, esos detalles solo los notamos de grandes. A medida que avanzaba la serie, se introduce otro concepto que pasaría a ser un estándar en las siguientes generaciones de Power Rangers. El Sexto Ranger. Verán, la serie comenzó originalmente con 5 Rangers, pero posteriormente se produjo una serie de capítulos donde Rita crea al Sexto Rangers con poderes muy superiores, pero tras una larga batalla logran vencerlo y este se une al equipo. De hecho, este Sexto Ranger creció súbitamente en popularidad, siendo uno de los favoritos indiscutidos hasta la fecha. Y en cuanto al cast de personajes, en un principio consistía de Jason, Zack, Trini, Billy, Kimberly y posteriormente Tommy. Digo en un principio porque con el paso del tiempo y las temporadas, se produjeron un par de cambios en el cast, siendo Jason, Zack y Trini los primeros en retirarse por diferencias con la producción, siendo reemplazados por Adam, Rocky y Aisha. Estos cambios permitieron corregir un pequeño error en la serie que la tildó de racista en su momento, al darle a una asiática el rol de Ranger amarilla y a un negro, pues, el Ranger negro. Mucho más adelante en la serie, Kimberly abandonaría el cast siendo sustituida por Catherine. Estos actores obtuvieron bastante reconocimiento, aunque lamentablemente muchos de ellos no pudieron triunfar más allá de los Power Rangers. Los únicos que lograron un mayor reconocimiento fueron Jason David Frank, o Tommy, quien obtuvo reputación como un luchador de la MMA bajo el alias justamente del White Green Ranger, y Johnny Young Bosch, alias Adam, quien tiene una gran reputación como actor de doblaje para series de anime y videojuegos. Irónicamente, ellos dos fueron los que tuvieron más apariciones en posteriores generaciones de Power Rangers. Pero volviendo a la trama, si bien esta es bastante autoconclusiva, tiene momentos en los que se producen algunos eventos importantes. Como mencioné antes, la introducción del sexto Ranger fue uno de ellos. Posteriormente, la caída del Green Ranger fue otro evento importante que llevó a Tommy a darle sus poderes a Jason. Aunque esto sería temporal, ya que poco tiempo después volvería, aunque nuevamente de manera temporal, ya que sus poderes se terminaron agotando, para luego pasar a convertirse en el White Ranger y pasar a ser el líder del grupo. Un detalle a resaltar es que el diseño del White Ranger es bastante diferente en comparación a los demás. Esto se debe a que en realidad, este es el sexto Ranger, pero del Super Sentai siguiente a su Ranger. ¡Gosei Sentai! ¡Dai Ranger! ¡Ya! ¿Pero por qué solo agregaron al sexto Ranger y no cambiaron a los demás? Pues como dije antes, el diseño de los Power Rangers fue extremadamente popular, y cambiar todos los trajes sería riesgoso además de costoso. Tomen en cuenta que los juguetes de los Power Rangers tenían una demanda muy grande. Hablando de usar elementos de otras series, hay algo que aún no les comenté. Zurenja, la serie que adapta Mighty Morphin, dura alrededor de 50 capítulos, mientras que Power Ranger duró 145 capítulos. ¿Cómo hicieron para adaptar los 95 faltantes? Verán, cuando se les acabaron las escenas de la serie japonesa, se mandaron a grabar a Japón nuevas escenas para poder adaptar a la serie y prolongar la duración de la misma. En la segunda temporada, también se incorporó un nuevo enemigo llamado Lord Zed, el cual es exclusivo de la serie americana. Con este nuevo enemigo, los Power Rangers pasaron a utilizar a los Thunder Swords, los cuales son Swords de la serie Dairanja. Durante la tercera temporada, se incorpora otro nuevo enemigo, Rito Revolto, hermano de Rita, quien destruye a los Thunder Swords, haciendo que los Power Rangers, sin sus poderes, acudan a pedirle ayuda a Ninjor, un antiguo ninja ancestral que les entrega nuevos poderes y los Ninja Swords. Y aquí es donde pasamos de dinosaurios o bestias míticas a animales. Posteriormente, también cambian a los Ninja Swords por los Shogun Swords, los cuales son versiones humanoides de los animales que representaban. Tras todos estos eventos, los Power Rangers son convertidos en niños por el padre de Rita. Y aquí es donde empiezan los eventos de Alien Ranger. Oye, eso es mi parte. De hecho, Rolando, aquí es donde terminaría mi resumen de la serie. Como verán, Mighty Morphin Power Rangers es una serie que marcó un antes y un después que le abrió el camino a múltiples secuelas que hasta el día de hoy se siguen produciendo. En cuanto a argumentos, quizás sea la que menos evolución y desarrollo tuvo, llegando al punto de ser muy payasesca. Pero es innegable que es una de las reencarnaciones más memorables. Incluso, se le otorgó un reboot estrenado hace unos meses en los cines, del cual también le hice una review. En cuanto a su anterior película, por ahora solo digamos que marcó el pase de los dinosaurios a los animales. Quizá en un futuro también hable de ella. Esto sería todo. Recuerden que esta review es la primera parte de la mega review de los Power Rangers creada por los reviewers de la comunidad de Discord. Ahora le toca a mi amigo Rolando Bustos Montoya del canal de Rolando Bustos Montoya Bustos Montoya quien reseñará Alien Ranger. Suscríbanse a su canal y estén atentos a su reseña. Soy Dusman y les digo... ¡Mórfosis! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video